A través del programa Becas Laborales, 15 mujeres fueron certificadas tras realizar un curso de elaboración de cremas, champú, aceites, friegas y jarabes en base a hierbas medicinales y nativas. Las capacitadas pertenecen a distintas asociaciones indígenas y además de su diploma recibieron un subsidio para capital de trabajo equivalente a 220 mil pesos. Elsa Canumán y Elizabeth Toledo destacaron la importancia de este curso ya que muchas mujeres de pueblos originarios han logrado iniciar interesantes emprendimientos vinculados a este oficio. Porque hoy día damos un paso que hoy día empezamos a trabajar con nuestro propio conocimiento y con el apoyo que nos dio Senti para poder trabajar más confiado. Bueno, yo estoy muy feliz y mi proyecto es continuar con la enseñanza que la señora Mirna nos dio. En este momento yo estoy haciendo jabón para la venta, champú, antiinflamatorio y todas las cositas así de a poquito de todas las cosas que ella nos enseñó. Así que ahí estoy, espero seguir adelante porque tengo que juntar mis hierbas, la cual ya la estoy juntando. Y con eso ya estoy trabajando, como le decía, ya estoy vendiendo el champú, el jabón, que las personas que me han comprado han quedado maravillosamente satisfechas porque dicen que su pelo cambió, porque lo que nosotros estamos produciendo es algo que no tiene químicos, no tiene nada que pueda dañar el cuerpo o el pelo cabelludo. En representación del gobierno, la directora del Instituto de Seguridad Laboral, Katherine Kingma, y la profesional de SENSE, Michelle Allert, señalaron que mediante estas acciones se va mejorando las competencias de muchas personas que se capacitan a través de esta modalidad de becas laborales. Bueno, básicamente quiero aprovechar este minuto para felicitar a la agrupación indígena Manimal, quienes ellas mismas pidieron este curso, este curso de elaboración de productos con hierbas autóctonas de la zona, autóctonas bien digo, y que le pusieron un empeño maravilloso para hacer este curso, le hicieron un horario muy complicado, ellas tenían clases de 7 a 11 de la noche, 150 horas, el curso duró más de un mes y medio, entonces eso es muy destacable. Muy contenta, pudiendo ver el fruto del trabajo que nosotros realizamos a través de las capacitaciones, ver hasta a este grupo de mujeres realmente comprometidas con lo que hicieron, y bueno, solo felicitarlas y decirles que este es el sentido por lo cual estamos trabajando día a día para llegar a todos y a todas con nuestras capacitaciones que generen una mejor calidad de vida, mejores trabajos, mejores oficios, y que ese en el fondo es lo que nos ha encomendado hoy en día nuestro presidente. La capacitación fue impartida por la OTEC Aysén Consultores y tuvo una duración de 150 horas cronológicas, teniendo como entidad requerente a la Asociación Indígena Marimán. Gracias. 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 Gracias.